En Radio Guatapurí, Con Fasesar presenta la noticia positiva. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Proviene de los lados del deporte nuestra noticia positiva de hoy. Es que consigue Colombia otro cupo a los Juegos Olímpicos. La triatleta Carolina Velázquez clasificó a estos Juegos. Carolina Velázquez, antioqueña que representa a Caldas, aseguró su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. La deportista logró la clasificación tras una buena actuación en la Copa Mundo del triatón de Huatalco, México, en la que quedó en la cuarta posición y subió hasta el puesto 48 del ranking mundial. Será la única colombiana en el triatón de París 2024. Emocionada, esto dijo al final de la competencia. Me dieron ganas de llorar, pues ya está muy alegre. Y ya entré a la zona de recuperación, yo no lo creía. No se lo creía, pero sí, señor. Está ella en los Juegos Olímpicos de París. Velázquez se convirtió en la segunda deportista caldense en asistir a unos Juegos Olímpicos. El primero fue el ciclista Nelson Cacaíto Rodríguez, quien estuvo en Seúl 1998. Johnny Freddy Castañeda, de Powerline, estuvo en los Paralímpicos de Tokio 2020. Y hoy ella ya está lista, Carolina Velázquez, para estar en los Juegos Olímpicos de París. Es nuestra noticia positiva en la tribuna del César. La noticia positiva en Radio Guatapurí fue presentada por Confasesar. Estamos cumpliendo sueños. Radio Guatapurí fue presentada por Confasesar.